Tengo un marcado en un pecho, todos los días me llevo, no me cuesta de aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y mejor, eso no tengo de ser Tengo una fe que perdida y entre tu sombra conmigo, que no me dejan mentir Soy un amor de la fuente, tu mi deseo perdiendo mi espacios de vivir Tengo una mañana constante y un caer esperando, desencantado mi son Tengo un amor y te sentí un caminito en finado, tengo un marado a tu lado, eres mi audición Soy un amor y te sentí un huevo, voy a lo de vosotros, censurame tu silencio, cuando me dejan Soy un amor y te sentí un huevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a ser un riesgo Soy un amor y te sentí un huevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a ser un huevo, voy a alegrar tu tristeza Tengo una mañana constante y un caer esperando, desencantado mi son Tengo un amor y te sentí un caminito en finado, tengo un marado a tu lado, eres mi audición Soy un amor y te sentí un huevo, voy a lo de vosotros, censurame tu silencio, cuando me dejan Soy un amor y te sentí un huevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a ser un riesgo Tengo y te sentí un huevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a ser un huevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a ser un riesgo Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta